Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, se acabó, tu luz salvó mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya interés. Imposible, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo. Es imposible, encontrarse con tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Ahora yo no consigo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, se acabó, tu luz salvó mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya interés. Es imposible, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo. Es imposible, encontrarse con tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible no cambiar, yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar, caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, se acabó, tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya interés. Es imposible, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo. Es imposible, chocarse contra tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo. Es imposible, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo. Es imposible, chocarse contra tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo.